Hola, mi nombre es Brian López, soy de Honduras. Venimos a Guatemala por temas de trabajo. La verdad es que la estadía en el aeropuerto ha sido muy buena. El trato, el orden, también toda la distribución de las cosas, lo que uno puede encontrar, se le va el tiempo volando. Entonces, más que contentos, ha sido muy bueno todo y nos vamos más que felices.